El sobrenatural Roland Stone presenta a Zion y Les Knox Flow, la discoteca Job. No me lo puedes negar, sé que me prefieres, yo voy a llegar a donde me des, no me puedo acelerar si no quieres, tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar, sé que me prefieres. Sé que me prefieres y no, no deja que digas no, solo una oportunidad de este amor, que creo que me lo merezco, ser sincero, ven y luchemos por este amor, no quiero mirar atrás, eso es una broma, guerra, que pasa, todavía creo en la felicidad, ven mirar, ven mirar, que lo ruego, sé que lo mismo voy a estar sintiendo, sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Yo voy a llegar a donde me des, no me puedo acelerar si no quieres, tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar, sé que me prefieres. Esta preparación está durmiendo, contento, intenso, vuelvo a este paso, el tiempo yo no puedo negar que te quiero, es lo que siento, no te miento, que regreses a mi escalero, que recapacites, es lo que quiero. Tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, no me lo puedes negar, sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde vienes, sé que me prefieres, sé que me prefieres. Yo voy a llegar, yo sé que puedes, que tú quieres, que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Tengo que observar por donde vienes, sé que me prefieres. Gracias.